RUINA Soy Marlen Guayar, soy activista travesti y venimos a proponer un espacio que titulamos RUINA, diálogos sudacas desde el fracaso. Estamos en la Universidad de General Sarmiento, en los polvorines, produciendo para la academia, que pensamos que está fallida. Y estamos un poco también cansadas de eso, de ser el objeto de estudio. Queremos dejar de ser el objeto para también ser el sujeto que corresponde. Vamos a intentar construir conocimiento con otras y con otros, y estas otras y estos otros son también comunidad trans. La construcción de conocimiento, las trabas, al menos las hacemos de la propia experiencia y la experiencia colectiva. No hay un futuro utópico o distópico, estamos en el fracaso. El fracaso de la paternometernidad, el fracaso de la pedagogía, el fracaso de las instituciones, el fracaso de la heterosexualidad. Buenas, me presento, soy la doctora Scarnia, la pesadilla burlona de tus sueños mojados. Un disparo a la sien, una daga directa al corazón. Simplemente la necesidad que veía en la sociedad de que de estas cosas también se hablen. De que exista un adolescente trans como yo que le está hablando a su niño. Supe que era a mí a quien la industria estaba matando. No se puede ser tan grande, tan fea y querer vivir en el centro de la ciudad. No se puede ser tan grande, tan fea y querer vivir en el centro de la ciudad. No se puede ser tan grande, tan fea y querer vivir en el centro de la ciudad. Si 50 a 6G battle, se puede ser tan grande, tan fea y querer vivir en el centro de la ciudad. Serâl es que es tan grande, tan fea y casi maravill выше de la zona. Y estará tan grande es que ésta en el centro de la ciudad. Seumpansen y están salida hasta el centro de la ciudad de la ciudad. ¡Gracias!